Hola la gente, bueno aquí les saluda Fer, Alex como siempre estamos a full con las reacciones En este día les traje otro tema nuevo, otro temita de tema y quien El otro día nomás estamos reaccionando a su tema nuevo, muévelo Así que si todavía no lo viste, esa reacción que hice Te voy a estar dejando en la descripción el enlace de esa reacción Y bueno aquí vamos a escuchar otra de sus canciones de tema y quien Y bueno antes de comenzar con la reacción les pido como siempre que me sigan en Instagram Ahí está apareciendo la pantalla, búscame como Fer Alex Oficial Para que no te pierdas ningún like, de ningún video, de ninguna reacción, de nada No era más que decir, démosle play Y me olvidé avisarles el tema de este grupo tema y quien En este día vamos a estar reaccionando este temita de tema y quien El tema se llama Sorry Hace rato en la intro me olvidé avisarles Así que el tema se llama Sorry Y bueno ahí estamos viendo que está empezando la canción Hoy me detengo, no puedo seguir si no estás aquí Nooo que estoy escuchando, que estoy escuchando Estoy escuchando a Justin Bieber o a Tema y que La verdad es re idéntico la voz que tiene de tema y que Nooo la verdad, no 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 no, me re encantó, me está re encantando eh En el video vemos que está el paisaje todo verde El también está de verde, camisa verde, sombrerito de color verde No, terrible combinación Yo sé que sabes que me equivoqué una vez quizás Siendo sincero tal vez fueron cientos de veces más Tú solo dejas que yo lo arregle y así verás Otra oportunidad necesito Yeah, solo espero que me perdón Esta canción, esta canción se merece muchos aplausos Me re encanta la verdad como canta este chico eh Todavía no sé su nombre, su nombre verdadero de él Pero no, no, creo que se llamaba Millie No, no, Millie no ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No me acuerdo, así que si estás viendo este video tema y quien Así que deja tu nombre No me acuerdo tu nombre Tiene una voz relajada, tiene una voz así que tiene mucho flow No, no, este chico tiene un terrible futuro Tiene un terrible futuro eh No, terrible cantante Además de ser cantante es re fachero No, es de todo este chico La verdad Canta de 10 Canta de 10 eh Y bueno, también le re felicito a ese productor que editó este video Es un video lyric y la verdad Las letras también combinan con el paisaje Y con la ropa que está usando este chico La verdad, terrible combinación se mandaron eh Terrible combinación No, miren este hermoso paisaje Mi gente, miren Esto está grabado en Buenos Aires A las 5 de la mañana estuvieron ahí Y el sol recién está saliendo ahí Él, él, ahí está en el paisaje Ahí cantando esa canción Sorry, lo siento Por Dios, lo siento Voy a cambiar errores Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Espero que devolver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí Estoy aquí extrañándote Perdóname de todo lo que te hice Sé que te fallé Sé que hice malas cosas Así que, sorry Lo siento Perdóname No, terrible temón amigo Terrible temón eh Ok, tú por memoria es más No solo física, había química Yo te llamaba y no querías contestar Sé que fui tonto y no te supe valorar Entiende mi estilo de vida Por favor comprende Que eso no pasó de repente Si está mi mano no lo dejo a la suerte Te, my, que Te, my, que Mi gente Vayan a escuchar esta canción Terrible canción se mandó el amigo eh Terrible canción La verdad No, no, no No puedo creer que este Tiene un gran futuro Tiene un gran futuro Así que Espero que vayas Todos los sábados A pasión de sábado A romperlo A romperlo con estas canciones Que tienes eh No, tiene una terrible voz relajada Tiene tremendo flow No sé qué más decir de este chico La verdad Tiene de todo Tiene de todo Y bueno Yo elijo a este cantante En vez de escuchar la canción De Justin Bieber Escucharé esta canción Además es En español ¿No? De Justin Bieber Está en inglés Y de Te, my, que Está en español Así que Yo prefiero esta cumbia De Te, my, que Solo quiero que me perdones amor Lo siento Perdónale a este chico Que tiene un tremendo flow Perdónale No Bueno mi gente Llegamos al final de la canción Al final de este videazo A este video lyric Que se mandaron Un tremendo video También Un tremendo paisaje Y bueno Hicieron terrible combinación También Y todo de verde Ropa verde Sombrero verde Nah Terrible combinación Bueno mi gente Vayan a su canal A suscribirse Vayan a buscar en YouTube Tema y Ken Y ahí les va a aparecer Toda esa canción Que están buscando Ustedes ya Reaccionamos Dos canciones De este grupo Hace rato No Hace días Reaccionamos El tema Muévelo Y ahora recién Terminamos de reaccionar Al tema Sorry Así que Mi gente Vayan a su canal A suscribirse Y bueno Que más decir También Que se suscriban A mi canal Activen la campanita Para que Youtube les avise Cuando suba Un nuevo video Así que mi gente Yo me despido Con este temón Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!